¿Cómo entraste? Por la ventana. ¿Lo haces seguido? Solo hace un par de meses. Es que verte dormir es... es fascinante, en verdad. Solo quiero hacer una cosa. Quédate quieta. No te muevas. 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 ¿Lo lamento? Soy más fuerte de lo que creí. Sí, quisiera decir lo mismo. No debo perder el control contigo. Quédate. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video